Como yo sé que este tipo de vídeos os encanta, vamos a decorar una bandeja. Empezaremos aplicando una capa de imprimación sobre las superficies de la madera. Como ya sabéis, las superficies porosas necesitan imprimación para que no absorban mucha pintura. Mientras seca la imprimación de la bandeja, vamos a utilizar un molde y esta pasta de relieve que hace encaje flexible. Al secar, se queda flexible. Con una espátula, vamos aplicando la pasta de relieve sobre la superficie del molde. Vamos extendiéndola muy bien para que no queden resaltes. Transcurridas unas 2 o 3 horas, vamos a sacar el encaje del molde. Como veis, ya tengo hecho varios y fijaros que fácilmente sale y lo flexible que queda. Con una tijera, voy recortando el encaje flexible y voy separando cada una de las mariposas, las grandes y las pequeñas. Con cola blanca, voy a pegar las mariposas pequeñas en los laterales de la bandeja. También con cola blanca, voy a pegar las mariposas grandes en el fondo de la bandeja. El siguiente paso será pintar el fondo de la bandeja con pintura acrílica de color blanco. Pintamos también las mariposas y si es necesario aplicar una segunda capa de pintura para que el fondo quede completamente blanco, lo haremos. Para continuar, voy a pintar los bordes de la bandeja por dentro y por fuera y el fondo también por la parte de atrás con pintura acrílica de color agua marina. Para el decoupage, voy a necesitar estas dos servilletas, una con mariposas grandes y otra con mariposas pequeñas. Voy a recortar media servilleta, que es lo que voy a utilizar. Como siempre, quitamos las dos capas blancas y nos quedamos con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua, vamos a ir recortando las mariposas. Como veis, marco el contorno y voy rompiendo la servilleta por donde la zona que está mojada. Vamos a hacer esto para recortar cada una de las mariposas. Ya tengo colocadas mis mariposas grandes en el fondo de la bandeja. Y ahora con pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano, vamos a ir pegando. Aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas muy suaves, sin apretar y encargadas de pegamento. De la misma forma y con las mariposas pequeñitas, vamos a ir rellenando los espacios en blanco. Pinceladas suaves, sin apretar y encargadas de pegamento. Y con las mariposas pequeñas, también vamos a decorar el borde de la bandeja. Con un pincel de cerdas duras y pintura acrílica dorada, vamos a ir marcando suavemente el relieve de las mariposas. Pinceladas muy suaves, sin apretar. Del mismo modo, marcamos con el dorado las mariposas pequeñas que pegamos en el borde de la bandeja. Para el siguiente paso, vamos a utilizar pegamento de foil y lo vamos a poner en el borde de la bandeja. Con un pincelito lo vamos aplicando por el borde y lo dejamos secar hasta que adquiera un estado mordiente. Eso quiere decir que el pegamento cuando seca, se pone muy pegajoso. Y tanto el foil o pan de oro, como el polvo de mica que utilizamos para cromar, todo ese tipo de productos se queda adherido a este pegamento para foil. Aplico el pegamento en la parte de arriba de la bandeja, en el borde y también en las esquinas. Después lo dejo secar unos minutos hasta que al tocarlo lo notemos muy pegajoso. Entonces cuando tiene el estado mordiente. Para este trabajo voy a utilizar el foil de color cobre. Como veis, lo voy pegando y se va quedando, la parte metalizada se va quedando pegada en la zona donde está el pegamento. Donde pongamos más pegamento se quedará mejor y más fuerte el color metalizado del foil. Y donde hayamos puesto menos pegamento se quedará un simple toque de color cobrizo. Este paquete trae, creo que son 10 láminas, pero también podéis utilizar el otro que viene en granitos. Una vez colocado el foil vamos a aplicar una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Fijaros que bonito, que efecto antiguo ha desgastado, ha dejado el foil, precioso. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!